Hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad en estos tiempos, ¿no? El impacto que causa en los niños la separación o el divorcio de los padres. ¿Cómo les pega desde el punto de vista emocional, psíquico, en su aprendizaje, desde varios aspectos, varios ángulos? Y ello lo vamos a analizar con una experta que se ha dedicado a este tema justamente de padres e hijos y está por sacar un libro el mes próximo sobre este tema, el que vamos a abordar esta mañana, que es la psicóloga Fanny Berger. Un placer, Fanny. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Se da ahí con mucha frecuencia, Fanny. Divorcio, separación y cómo impacta en los hijos, en los niños. Sí, decirte que el 50% de las parejas se separan o se divorcian mundialmente, así que la cifra aumenta. Importa, impactan los niños, pero los adultos con conductas determinadas, que ahora vamos a enumerar, podemos evitar el sufrimiento, que es evitable. El dolor es inevitable porque toda situación ideal que uno pierde es una pérdida, produce dolor. Ahora, el sufrimiento viene de actitudes de los adultos, de los padres, que a veces doloridos, enojados, con rencor, trasladamos los problemas del sistema conyugal o marital al sistema hijos. Entonces, mientras permanece dentro del sistema de la pareja, no se afecta a los niños. Entonces, impacta porque a veces los padres no podemos elaborar el dolor y seguimos pegados, atascados, y hacemos comentarios, tratamos de vengarnos del ex. Y para los chicos, papá y mamá son las dos figuras más importantes. Absolutamente, son los dos referentes que han tenido desde que nacieron. Y es para toda la vida. Y es para toda la vida. Esto es bien importante, Fanny. Claro. Porque se separan o se divorcian los hijos, pero la condición de padre o madre es para toda la vida. Es vitalísimo. ¿Qué impactos causan estos divorcios o estas separaciones, los más frecuentes en los niños? Aumento de miedos. 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 Angustia que impide la concentración. Entonces, en la etapa escolar, por ejemplo, baja el rendimiento porque no se concentran, porque están muy tristes. Sí, sí. Aumento de miedos que de por sí, todo niño, todo ser humano tiene miedos. Pero cuando ve que las dos figuras más importantes tambalean, se pelean y a veces dejan de mirarlos y se sienten no convenidos, tiene repercusiones. O sea, que el divorcio no tiene por qué ser traumático. Hay conductas determinadas de los adultos que lo hacen traumático. Pero los hay, Fanny. Sí, los hay. En muchos casos. Claro. Vivimos en una sociedad intolerante. Claro. Y eso también llega a los chicos. Por supuesto. Y los chicos ven como que se les cae el mundo encima cuando los padres se divorcian. Claro, se les cae porque ve a adultos peleándose, que pasan los meses, los años y siguen resentidos. Si ven adultos que tienen conductas justamente maduras, ¿qué es una conducta madura de un adulto? Bueno, estoy dolorida, pero sigo mi vida, no critico ni desvalorizo a él o a ella. Bien importante eso. Bueno, siempre él o ella respetara la figura paterna o materna. Siempre, siempre. En todos los casos. Porque los chicos y también los jóvenes, jóvenes adultos de 30, 40 años, cuando uno le pregunta sobre la separación, sobre el divorcio, lo que más recuerdan como doloroso fue la crítica, la burla, la desvalorización de uno de los padres, él o ella, hacia el otro. Eso les daba más dolor, porque es verdad que el divorcio, hay una estructura que cambia, dónde voy a vivir, a veces la situación económica también desciende o tambalea. Incide. Por eso es tan importante que los padres, antes de transmitir sobre el divorcio o separación, se pongan de acuerdo para así transmitir la rutina al niño. Claro. Te voy a ver los viernes, vamos a vivir de tal lado, vas a ir a tal colegio, porque eso les da cierta calma. Sí, sí, en una palabra, el divorcio desestabiliza al niño. ¿Y a los adultos? Sí, 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 bueno, pero acá está el tema, el tema es el impacto en los niños, que lo existe, Fanny. Claro que sí, pero también la idea del libro es ayudar a los padres con conductas que beneficien. O sea, la rabia, el rencor, parecería que son inherentes al divorcio, según la característica de personalidad de cada padre. Bueno, pues vayan al psicólogo, vayan a grupos de apoyo, a amigos, es natural, agarren un almohadón, como digo, pero no traten inconscientemente de vengarse de él o ella a través de los chicos. Claro. Porque eso no soluciona el problema y sí causan mucha tristeza en los niños. Entonces, lo más importante son actitudes. Y enumeran el libro, hijos rehenes de los padres, hijos que son tomados como mensajeros cuando uno de los padres no se anima a preguntar o transmitir información, hijos que son tomados como confidentes, hijos que a veces se los separa de los abuelos o de la familia política cuando el niño necesita a los primos y los tíos. Por supuesto. Entonces, esas conductas perjudican al niño. Sí, sí. Porque el niño necesita el sentido de pertenencia. Sin duda. Fanny, ¿es diferente el impacto en un niño o niña de 3, 4, 5 a un niño de 8, 9? ¿Tú estableces diferentes franjas etarias? Sí, sí. En el libro van a haber cada 2, 3 años, pero vamos a hacer el grande rasgo. Niños preescolares que están en la etapa egocéntrica de pensamiento mágico pueden tener culpa. Entonces, cuando uno le transmite, papá y mamá se van a separar. Es un tema de adultos, no es tu culpa. Hay que decir, tú no causaste esto. ¿Por qué? Porque el gran desafío es no producir en la etapa preescolar y hasta los 6, 7 años la culpa. Luego, hay que tener cuidado con las lealtades. Porque los niños a veces tienen lealtades con la madre que viven y a veces van a ver al padre y la pasan bien, o están con la madre y el padre llama, que es otro tema, y no quieren responder y a veces es porque se sienten que pueden herir a la madre por un tema de lealtad. Y después, en la adolescencia, los adolescentes quieren saber quién tiene la culpa y juzgan a los padres. Entonces, es muy difícil, a veces para los padres, tener que enfrentar que alguien te juzgue, que tu hijo te juzgue. Por supuesto. El tema da para mucho más y vamos a volver a contar con Fanny Berger en nuestros estudios acá en Desayunos. Pero ahora es tiempo de vuestras consultas, que las hay muchísimas y de todos colores. Vamos con la primera pregunta. Fanny, Patricia Depositos te pregunta. Tengo dos hijos chicos de 2 y 4 años. Con mi marido no queda nada. Internamente tomé la decisión de separarme. Pero me siento culpable por ellos. ¿Cómo lo manejo? Te consulta Patricia. Primero, a esos chicos de 4 y 2 años decirle, papá y mamá se separan y no es tu culpa. Sí, directamente. Bien, no es tu culpa. Es por problemas de grandes, de adultos. Papá y mamá te vamos a seguir queriendo por separado. O sea, hay que decirles que ellos no tuvieron nada que ver y tampoco no tenían nada para hacer para evitar la separación. Muy bien. Vamos con la segunda consulta para nuestra experta psicóloga invitada. Es un poquito larga. Mis hijos han sido los más perjudicados. Mirá qué raro esto, Fanny. Mi ex se pasa en casa y no entiende que los confunde. Ellos no asumen que es definitivo el divorcio, por supuesto. Y tienen la ilusión de que volvamos a estar juntos. ¿Cómo les explico esto sin romperles el corazón? Malena del Centro te consulta. Malena del Centro. ¿Quién le abre la puerta de tu casa? Vos. Entonces, los chicos, acá hay varias puntas y da para un programa. Los chicos siempre tienen la esperanza, el deseo que los padres vuelvan a estar juntos. Se vuelvan a unir. Por eso marea y eso es otra de las conductas perjudiciales. Cuando la pareja se separa, se divorcia y se siguen saliendo los domingos, se van de vacaciones o como este padre. El tema es de los adultos. Claro. Entonces, no hay que explicarle a los hijos. Hay que tener conductas. A veces nos duele tanto. Nos sentimos tan mal nosotros los adultos con la separación que seguimos como si estuviéramos casados. Y eso marea a los chicos. Muy bien. Vamos con la última consulta para nuestra invitada esta mañana sobre un tema tan importante. Bueno, esta se las trae, Fanny. Mi esposo me es infiel, no tiene una doble vida, pero es la tercera vez que lo pesco. En un acto de desesperación, uy, 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 les conté a mis hijos de 12, 10 y 8 años que la razón de nuestra separación era la infidelidad. Y Julia de Paisandú te pregunta, ¿hice mal en contarles a mis hijos cuál era la razón? Bueno, Julia de Paisandú, lo pasado ya está hecho. En realidad no hay que dar detalles y cuando uno transmite sobre la separación tiene que ser en bloque, no importa de iniciativa de quién fue. Con los años, con la madurez, los chicos van a saber. Julia, yo no soy, no juzgo, no soy abogado ni juez, estoy para ayudar, ya está hecho, pero para que esto de Julia sirva a miles de madres no hay que contar los detalles. La infidelidad, bueno, con los años se van a enterar, pero respetá a tu ex marido infiel porque es el padre de tus hijos para toda la vida. Pienso sobre todo, Fanny, decirle a un niño de 8 años como que no está bueno, ¿no? No, no los ayudan nada porque es un tema de adultos, porque el niño quiere ver a su padre fuerte. Entonces decir que fue infiel es un detalle que está de más. Entonces, como ya está hecho, Julia, lo que te aconsejo es no desvalorizar al padre, valorarlo, respetarlo. No importa que sea infiel, para los hijos, para vos como esposa, sí. Tú sos la ex esposa, ellos no van a ser los ex hijos de este padre infiel. Ya está hecho, pero bueno, siempre uno aprende de los errores. Por supuesto. Fanny, gracias por hoy. Gracias a vos. El mes próximo, cuando largues el libro, obviamente te volvemos a tener en desayunos. Y hay otros temas muy interesantes respecto a esto que lo vamos a seguir abordando a lo largo de todo el año. Un placer. Un placer. En haber detenido.